Amén Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo deba Todo lo que tengo se lo deba Todo lo que tengo se lo deba Cristo y su nombre me lavaré Batalla no es batalla Y no viene una prueba Y no hay las galopas Batalla no es batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El grupo está en la batalla Todos estamos en la batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El grupo está en la batalla ¿Dónde estamos? En la batalla Eso Ya vamos, adiós Debimos destinar la buena batalla Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo deba Todo lo que tengo se lo deba Todo lo que tengo se lo deba Cristo y su nombre me lavaré Batalla no es batalla Si no viene una prueba Y no hay las galopas Batalla no es batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El grupo está en la batalla Todos estamos en la batalla Yo estoy en la batalla Tú estás en la batalla El grupo está en la batalla Todos estamos en la batalla Gracias señor, por hacerse una grabación Justamente, la pasión fue Moedén Adoramos